Enrique Alfaro, represión y cobardía. En su afán de diferenciarse del gobierno federal, Enrique Alfaro anunció que en Jalisco sería obligatorio el aislamiento social. El gobernador emanado de las filas de Movimiento Ciudadano MC dio a entender que su gobierno sería estricto con las medidas sanitarias frente a la pandemia. Quiso ganar los aplausos de los críticos del gobierno y en efecto lo logró. Pedro Ferriz de Conn lo consideró como el presidenciable que podría terminar con el proyecto de López Obrador. Alfaro se lanzó desde un inicio de la pandemia contra las medidas anunciadas por el presidente. Pretendió aprovechar la pandemia para mostrarse como el principal y más fuerte opositor a la cuarta transformación. Pero hace unos días el video que comenzó a circular en redes sociales, donde un grupo de policías municipales se llevan a Giovanni López por no utilizar cubrebocas, lo noqueó. Y es que el mandatario jalisciense ordenó desde el 19 de abril que el uso de cubrebocas sería obligatorio y que habría sanciones para quienes no utilizaran este aditamento y que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. Esto se da en medio de las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de un policía que lo sometió con la rodilla en su cuello durante ocho minutos, causándole la muerte. El caso de López es aún más aterrador. Al hacer cumplir los mandatos del gobierno, el joven de oficio albañil fue detenido y horas más tarde fue reportado muerto, con signos de tortura y un balazo en la pierna. Era obvio que esto causaría el enojo de los ciudadanos que a través de redes sociales se comenzaron a organizar para exigir justicia por tan atroz crimen, ejemplo claro de que la violencia sólo genera más violencia. Se convocó para el 4 de junio a las 5 de la tarde una marcha que iniciaría en el Parque Rojo, ubicado en la capital del estado, en Guadalajara. Pero lo que en inicio transcurrió en calma comenzó a volverse violenta y con enfrentamientos. Las imágenes nos recordaron a los tiempos de Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la Ciudad de México, donde un importante número de manifestaciones terminaron con represiones policíacas y gente detenida. Sumado a la utilización de halcones para reprimir a los manifestantes al mero estilo del batallón Olimpia, el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El presidenciable dijo que desde la Ciudad de México había intereses muy precisos y muy puntuales contra su gobierno y que todo se ordenaba desde los sótanos del poder. Esa misma noche, en conferencia, el subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, lamentó los hechos y recordó que por esas mismas razones no estaban de acuerdo con implementar medidas represivas y autoritarias. Pero al acusar sin pruebas tuvo que retractarse y cambiar ahora sus acusaciones contra gente cercana al gobierno del presidente López Obrador. Y es que después de los fallidos resultados obtenidos por sus órdenes represivas, buscó un culpable y se derribaron sus sueños de la presidencia. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video.